¿Qué tal amigos? Soy Heri y bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, ¿vale? No lo voy a grabar ahora, ya lo grabé, lo grabamos anoche en directo en mi canal de Twitch y ya de paso aprovecho y te invito, ¿vale? Que estamos todos los días, todas las tardes, tarde-noche, horario de pañita, viciando cosas de Twitch, ¿vale? Juegos Indies, sobre todo ahora que viene el Steam Next Fest y hay un montón de cosas que probar, te invito, tienes el enlace en la descripción, ¿vale? Pásate aunque sea a saludar, pásate a... eso, a saludar, a pasarlo guay, a estar un ratito con nosotros allí y grabar vídeos en directo, ¿vale? Que está bastante divertido, este vídeo que vais a ver hoy de Captain Posen, lo grabamos en directo y la verdad que lo pasamos bastante bien, a pesar de que es un juego que está claramente en fase muy alfa, lo pasamos guay, así que nada. Por otro lado, Captain Posen, el juego que vais a ver hoy, es una promo, ¿de acuerdo? Es una promo, me han pagado por hacerlo y yo te pediré, ¿vale? Con todo el corazón que añadas el juego a tu lista de deseados, también lo tienes abajo en la descripción, te pongo todo, ¿vale? Enlace de Twitch y enlace del juego en Steam, con que lo añadáis a vuestra lista de deseados, a mí particularmente me hacéis un favor y a ellos también, a los desarrolladores, ¿vale? El juego le falta bastante trabajo, el juego está un poquito verde aún, pero bueno, lo pasamos bien y si quieres dejar una crítica constructiva del juego, te invito a que lo hagas en la descripción. Así que nada, disfruta del juego, recuerda que tienes los enlaces abajo, pásate a saludar, coño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en directo, estamos en Twitch, diseñales enlace en la descripción. Vamos a preparar un juego por el cual me han pagado un dinero para jugarlo hoy, a esta hora, de hecho. De hecho, sí, estoy cumpliendo incluso el horario. El juego se llama Capitán Pouson, no está ni siquiera disponible en Steam. Bueno, se puede seguir en Steam, ¿vale? De hecho, tenéis enlace abajo en la descripción y si lo añadís a vuestra lista de deseados, a mí me hacéis particularmente un favor enorme porque me ayudáis a mí y les ayudáis a ellos, ¿de acuerdo? Es un vídeo patrocinado, de modo que eso. Si lo añadís a vuestra lista de deseados, a mí particularmente me ayudáis bastante, os mando un besito. El juego se llama Capitán Pouson. Pouson. Somos un gato, ¿vale? Somos un gato, estamos en un barco y me recuerda bastante a Spirit Fighter. Tenemos que ir progresando con el barco, salir a alta mar, pescar, ir construyendo no sé qué, mejorándolo y tal. ¿Qué hay que hacer en el juego? Hay que pescar, ¿vale? Tenemos que pescar y vamos consiguiendo todos los materiales y todas las cosas las conseguimos en el río. Bueno, al principio estamos como en un lago y luego salimos a alta mar y también pescamos en alta mar, peces y demás. Lo que consigues lo puedes vender. Problema, ¿vale? Hay un problema con el juego y es que no sé cómo se juega, ¿vale? Aquí hay un menú de idiomas. ¡Uy! Lo han cambiado, qué bonito. Idioma. ¡Uy! Lo han cambiado. Vale, jugar. Está en español al menos, se agradece bastante, ¿vale? Esto es una versión muy early del juego. Y críticas constructivas, por favor. Ni reírse ni nada de eso. Si hay algo malo, no lo reamos. Críticas constructivas porque esto lo ha hecho una persona con todo su amor y con todo su cariño y quiere compartirlo con el mundo y me lo ha ofrecido a mí, ¿vale? Así que vamos a verlo. Jugar. ¿Gatito, perro o cerdo? Gente, ¿qué somos? ¡Hostia! Elijo al perro. Bueno. ¿Elijo al perro? Ah, bueno, claro. Es que no, eres un gato. Así que lo de la partida, pues. A ver, gatito. Gatito... ¡Eh! Este es muy bonito, ¿no? Xander, TYG, dos meses. Grande, su escrito Xander, con dos meses. Muchas gracias, guapo. A ver. Este está lindo. ¿Bigotes? ¡Qué lindos los bigotes! ¡Eh! ¡Un ombligo! ¿Le puedes poner ombliguito? Ombliguito negro, ¿no? ¿Está lindo? Gatito negro. ¿Hay color negro? ¡Oh, qué bonito! Dime que este no está lindo. Blanquito y negro con el pecho blanco. Esto está muy bonito. No hay negro, ¿eh? Bueno, negro... Lo más negro es esto. Mueve la can, ¿por qué? Ah, porque no se ve... Mi cara tapa al gato. Bueno, me quito yo, ¿sabes? Prefiero quitarme yo que moverla. Mira qué lindo. Gente, mira qué bonito. Está muy lindo. Además, con la colita aquí en blanco, las patitas... Nah, yo me quedo con este. Eh... Le damos ya, ¿no? Te mando foto de Wi-Fi. Es que está lindo este, Jardis. Ya está. Estoy en promo. Vamos a darle. El juego tiene sonido, ¿vale? No os rayéis. Creo que el menú no. Pero ahora sí. ¿Vale? Presione WSD o teclas de flecha para moverse... ¿Dónde estoy? ¿Por qué va antipose? ¿Esto qué es, coño? ¿Qué ha pasado? Presione la E para recoger objetos. Ah, lo he tirado al mar. Mueve el ratón. Suelte para fundir. Mantenga el botón del... Para tender... Para tender. ¿Qué ha pasado? Cuatro pasos objetos. Recoge el artículo. ¿Qué ha pasado? Ah, mira. La caña de pescar. ¿Ves? Puedes pescar. Pero ahora mismo no. Ajá. ¡Toma! No sé qué tengo. ¿Qué es esto? Recoge el artículo. Una vez que lo toques se vuelve amarillo. Vale, ¿pero qué hago con esto? ¿Qué es esto? Cuando atrapa su objetivo, desliza suavemente el punto blanco con una mancha blanca para obtener más real o para liberar rápidamente objetos a tal... No entiendo nada. Vale, ¿cómo cruzo? Ahora. Usalo para saltar. ¡Ah, claro! ¿Pero cómo lo suelto? ¿Qué es lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Gente, esto es un puzzle. Hay que adivinar cómo se juega, ¿vale? Tenemos que adivinar juntos. Mantenga el botón del mouse izquierdo y suelte para fundir. Ya estoy pulsando el botón izquierdo, gente. Has perdido la caña, ¿no? La caña la tengo. Si lo arrastro... Vale, espérate. Tengo un inventario, creo, ¿eh? ¡Eh! ¿Lo puedo tirar? ¡Hostias! El gato es muy mono, pero yo quiero saber cómo cruzar. ¡Eh, espérate! ¡Ah, me puedo ir a la mierda! Hasta luego, ¿vale? Me puedo ir a la verga. Vale, ok. Entonces, estamos en nuestro barco. ¿Vale? Tenemos un barquito. Que está lindo. Tenemos una habitación, la cual hay que arreglar. No sé cómo. Hay gente en mi habitación que entran porque les da la gana. Son unos maleducados. Y luego aquí tenemos otra. Que esto parece como una tienda. ¿Sabes? Luego, por aquí, tenemos como una ciudad. En el que hay gatitos, gente. Mira, aquí hay un NPC que me habla. Bienvenido. Eres ese capitán Pouson del que he escuchado tanto. Comandante de Atún. Al Atún a servicio. ¿Cómo? Comandante de Atún. Al Atún a su servicio. Veo que esta horrible tormenta le dañó su bote al igual que casi destruyó nuestra ciudad. Es posible que pueda ayudarnos a recuperar las aguas abiertas. Si puedo ayudarnos con nuestra situación. ¿Suena bien? Comencemos con lo básico. Tráeme cinco algas. Vale. Ya empezamos, ¿eh? Soy la putita del pueblo. Debería asegurarse que el panel es el que da el fondo, que no tapa el gato. Ah, lo dice porque al saltar me pongo detrás del panel, ¿no? Vale, esto es una ciudad. Mira, puedo hablar con Peña. Estaría interesado en la mejor ropa que Faeboy tiene por ofrecer. Sí. Aquí puedes comprar ropita. Vale diez monedas de oro todo, ¿no? No puedo seleccionar nada. Está bugueado. Bueno, no pasa nada. Está bugueado. Adiós. Mira este gatito, qué lindo. ¿Qué es eso? Un timón. Dámelo. New item. Volante. Se puede vender en la tienda. Vale, la pregunta es... ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienda? Atrapa cinco algas marinas. Vale. ¿Dónde están las algas marinas? Porque yo puedo ponerme a pescar aquí. ¿Ves? Pero no sé cuáles son las algas marinas. ¿Alguien sabe qué es una alga marina? Vale, ¿esto qué es? Mira, esto es una tienda. Puedo interesarle mis ebos. Tampoco puedo comprar nada. Porque el cursor no deja avanzar de aquí. El cursor no deja avanzar de aquí, tío. Bueno. Puedo darle un cambio de imagen a tu interior. A ver. Renovar la casa. Ah, mira. Nada, pero está bugeado, cabrón. ¿Y con el mando? No, con el mando tampoco. A ver. No, está bugeado, tío. Las flechitas tampoco. Cuando intentas seleccionar una cosa, se vuelve a seleccionar esta. Qué pena, coño. Adiós. Vale, ¿y aquí? Puedo actualizar tu tienda y enviarme... Y enviarme de la mejor manera. Por el precio correcto. Ah, mira. Esto mejora el barco. Pero es que no puedes seleccionar nada. Está bugeadísimo, cabrón. Vale, adiós. ¿Y tú qué haces? Interesado en mis mejores cañas de pesca. Uy, mira. Te compras cañas aquí. Y las vas mejorando, claro. Pero claro, como no puedo saber qué hace cada cosa... Porque está ultra bugue. Qué pena, ¿no? Que salga su super bugueado. Vale. ¿Dónde están las algas marinas? Pregunta seria, ¿eh? Quiero aunque sea pescar. Entonces, el concepto del juego es que tú tienes un barco. ¿Vale? Que es este de aquí. Y el barco tienes que ponerlo a punto para salir a navegar. Porque si yo me tiro al agua... Me muero. Porque soy un gato y los gatos mueren cuando tocan el agua. Lo sabe todo el mundo. Pero yo quiero pescar cosas. Y no sé cómo pescar. Tiro aquí. Y mire, se queda pillado una lata. ¿Cómo he suelto la lata? Hay unas tijeras allí. Mira, se mueve el gato también. ¿Las algas marinas cuáles son? ¿Son esas de allí? Vale, esto va subiendo. ¡Uuuh! Una latita, ¿no? Quizá te bloquea hasta que hagas las misiones iniciales. Claro. Pero es que no sé qué son las algas marinas. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Porque aquí arriba, en el agua... Que, por cierto, la gente es una cerda. Para que este agua esté así. Solo veo peces. Tablones. ¿Metales? Pero no veo las algas. Bueno, aquí no. ¿Eso es un alga? ¿Eso es un alga? No. ¿Aquí? No. ¿Eso es un alga, no? Gente. Tampoco. Es que no sé qué coño es un alga, tío. ¿Dónde están? ¿Esto? Toma. Es que no sé dónde están las algas. Ah, bueno. Y el tiempo cambia. Ahora es de tarde. ¿Saldrán de noche las algas? Si sigo bajando, ¿hacia dónde bajo? Ah, vale. Es que... No, pero... ¿Sabes el problema? Que si yo bajo mucho... Yo... O sea, puedo bajar. Pero mira, ya no puedo bajar más. En cuanto se pega algo a la caña, ya no sé cómo soltarlo. Y si tiro fuerte, se rompe. ¿Ves? ¿Eso es un alga? ¡Eh! ¡Un alga! Creo. 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 ¡Toma! ¡Tres de cinco! Vale. ¿Dónde hay otra? Pero déjame mirar hacia abajo, ¿no? Estaría bien poder mirar hacia abajo. Ah, es que... Aquí hay otra. Mira, mira. Hay que pasar como si fuese un puzzle, ¿eh? Ahí está. ¡Toma! Nada de locos. Joder, lo que juego, tú. Vale, es de noche, ¿no? Voy a completar la cuesta. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Regresa al comando. Tengo algas. Gracias. Úsanos y compres cinco señuelos básicos de la tienda. No puedo comprar nada. Está bugueada. Solo voy a la izquierda hasta llegar a la ciudad. Y la tienda de señuelos es la más alejada de la izquierda. Vale. Hostia, no voy a dejar comprar nada, tío. Porque está bugueadísimo. ¿Eres tú? No, tú eres el de la ropa, ¿no? A ti no te quiero comprar nada, estafador. ¿Tú? Eras tú, ¿no? ¡Sebos! Ah, sí que puedo, mira. ¿Cuántos tiene que comprar? ¿Cuántos tiene que comprar? Voy a comprar seis. Por cierto, que es el 79 que está aquí arriba. Arriba a la izquierda hay un 79, que no sé qué es. Vale. Tengo cebos. ¿Ahora qué? Atrapa algunos peces y artículos especiales. Puede reconocer artículos especiales por un pequeño reflejo blanco en el agua. Ah, FPS. Claro, es verdad. Lo haré. Ah, claro. Son las FPS. Cierto, es cierto. ¿Cómo me equipo esto? Ajá. Vale, puedo pillar peces. Lo que pasa es que me gustaría poder ver hacia abajo, tío. Porque no sé cuál es un objeto especial. Atrapa cinco peces y dos tesoros. No veo, tío. Podemos dormir, ¿eh? Así. Vale. No hay peces. No veo peces. El timón puedes poner sobre el puente. A ver. Tengo un timón, ¿eh? No puedes construir aquí, dice. A ver. Hay un pez. Espérate un momento. Toma. No, no, no. Suelta eso, suelta eso. Ah, vale. Ah, la basura no se engancha. La basura no se engancha cuando pones un sebo. Bien. Gente, opinión del juego hasta ahora. Buenas ideas, pero le falta trabajo, ¿verdad? Vale. Cerca del gótico. Cáete, Fifus. Toma otro. Toma. Cinco peces. Me falta un tesoro. Entonces, ¿qué hago? ¿Le quito el sebo? Vale. ¿Cómo pillo tesoros? ¿Qué cojones es un tesoro? Es que si se engancha esta porquería, ¿cómo la suelto? Es que me gustaría poder soltar la mierda. Lo que brilla, vale. Pero mira, aquí hay cosas que brillan. ¡Olé! Ya estaría. Despertador. Se puede vender. Pues ya estaría. Es que lo que yo quiero es cuando engancho algo que no quiero, soltarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, yo tiro ahora la caña. Imagínate que pico esto. Pum, la lata. Yo quiero soltar la lata. Me gustaría poder soltar la lata, tío. Pero parece que no se puede, ¿eh? Me las arreglé para atrapar todos los peces y artículos especiales. Gracias. Vaya a su tienda y coloque artículos especiales en una exhibición y pesca un acuario. Gana suficiente dinero y vuelve a mí. A ver. Tenemos una tienda. A lo... ¿Cómo se llama? A ver. Mira, 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 mira. Atentos, ¿eh? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo pongo el pez aquí? No entiendo. Venda sus peces y oro especial. ¡Hostia! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Toma! Vale. ¡Me lo he comprado! ¡Eh, me lo están comprando todo! A ver. Esto lo puedo poner aquí. No cabe, coño. Es muy grande. Ah, sí, sí puedo, sí puedo. Quita el cabezón. Ahí está. El pescado. Mira, me estoy hinchando a pasta, ¿eh? Me estoy hinchando a pasta. ¿Puedo vender una puta lata? A ver, ¿queréis una lata? No, esto lo puedo poner aquí, coño de la madre. Vale. ¿Qué hacemos, golo? Ahí. ¡Comprame eso! ¡Poma! Sí, la forma de colocar los objetos es rara, ¿eh? Porque parece que puedes colocarlos con el ratón. ¿Sabes? Parece que puedes ponerlos con el ratón, pero no puedes. Tienes que ponerlos con las teclas. Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Está bien el poder vender en bloques o poder vender más de un objeto a la vez. Seguramente se pueda, ¿eh, Rien? Seguramente puedas ampliar la tienda, ¿eh? Seguro. Ha ganado suficiente dinero, ¿vale? Muy bien. El siguiente paso es actualizar su imán. Ve a la tienda y vuelve a mí cuando lo compres. Hostias, gente. No voy a poder, está buggeado. Sí, lo de la tienda es lo del Moonlighter. Lo pensé, pero no me salía el nombre del juego. Moonlighter. O sea, el juego fue una mezcla de ideas de Spirit Fighter con Moonlighter. Me gusta. Imán en la tienda de Seagull. ¿Eres tú? No, tú eres el de la ropa, ¿no? Seagull no es... No es... Este. No puedo comprarlo, gente. Está buggeado. No puedo. Ah, no puedo. Está buggeado. No puedo seleccionar nada. Probemos una cosa. Voy a salir. Volver a entrar, a ver. Los objetos dorados no los puedes vender. Ya vendí todo, ¿no? Vendí las cosas de valor. A ver. No me quedan cosas de valor. ¿Está en beta? Sí, está muy en alfa el juego. Está muy, 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 muy en alfa. De hecho, yo la versión que probé hace un rato, antes de abrir directo, no tenía ni el tutorial, el menú era diferente. O sea, era muy early el juego que yo probé antes. Y parece que en este ratito que hemos estado de LoL, el tío lo ha actualizado todo, ¿sabes? O sea, que bien. No puedo, tío. Está en los menús bloques. Ah, está buggeadísimo esto. No puedo. No puedo. Voy a comprar un artículo, más que sea. A ver. Mira, si haces bien el minijuego en el circulito, lo sube rápido. Dale, ¿cuánto llevo? 5 y 6. Oh, pues tampoco, tío. Qué rápido, ¿no? En verdad se pesca rápido. ¿Quieren que limpie yo? Sí, sí, quieren que yo haga todo. Yo soy la puta del pueblo. Para variar. No veo, no veo, no veo, no veo. Vale, datas. Se supone que mejoras el imán, ¿sabes? Para que sea igual un poquito más grande. Vale, un poquito por aquí. 8 y 10. Oye, pues se farmea rápido. ¿Cómo se cae la música, eh? Cuando bajas al agua. Detallitos. Vale, por aquí. Pilla, 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 pilla. Párate, ¿hay un sitio donde estén más en la superficie? Vale, madera. Para acá. Y te puedes mover mientras pescas, nada de locos. Ya le gustaría estar igual ahí. Por cierto, el desarrollador me dijo que como soy español, él no habla español, ¿vale? Él no entiende. Pero que si fuese tan amable al terminarla de jugar, le hiciese un top 3 de feedback, ¿sabes? ¿Me entendéis? Eh, un balde. Podríamos hacer un top 3 de feedback. ¿Qué diríais vosotros que hay que mejorar con urgencia? Tres cosas. O sea, tres cosas que hay que mejorar con urgencia. O sea, el concepto me está molando, eh. Y no va ni en broma. El concepto me está gustando, tío. Las tiendas que no andan, no. Pero eso son cosas que arreglar. Ahí va. Animaciones, ¿no? Es que el gato va en tipose, cabrón. O sea, por una animación al pobre gato. Vale. ¿Qué coño es esto? Esta es mi cama, ¿no? Vale. Tengo 15 y 15. ¿Puedo comprarme algo? ¿Dónde era? Aquí. A ver si puedo comprar algo. ¡Bum! No puedo elegir otra cosa. No puedo elegir otra cosa. Permite unir más rápido. ¡Ah! No puedo. Mejorar el feedback del personaje, ¿no? Al moverte y demás. Vale, se supone que ahora... ¿Cómo? A ver. ¿Puedo recoger más rápido? A ver. Recojo igual, no me jodas. ¿El juego tiene un tutorial? Sí, que me lo salté porque está bugeado también. A ver, tiene que corregir muchas cosas, ¿eh? Tiene que corregir una cantidad exagerada de cosas. Voy a pulsar la flecha arriba. Quizás se pueda... A ver. Vamos a probar. Está bugeado realmente todos los menuses. Menuses. Todos los menuses están bugeados. No. Es que cuando seleccionas a otro vuelve el primero, ¿sabes? Está como... Como que el sistema... El sistema no. Está programado para que esté fijo en el número uno. ¿Sabes? Que no te permita cambiar. Te digo una cosa. El juego tiene una propuesta muy chula. Y muy bonita. Porque artísticamente no es feo, ¿eh? Artísticamente está lindo. Es un juego así con colores crema. Muy cute. ¿Sabes? Y el rollito este de Spirit Fighter. Porque se supone que puedes navegar en el barco. Cuando haces no sé qué. Supone que cuando terminas el tutorial. Puedes salir a navegar con el barco. Y vas mejorando tu tienda. Pues mira, mi tienda es un asco. Mi tienda es una mierda. De hecho, puedo poner aquí esto. Esto hay que mejorarlo también. El cómo colocas las cosas. Como si fuese Tetris. Esto hay que mejorarlo. Que te permita ponerlo con el ratón. Compradme eso. Tú, enano. Cópramelo. Ahí está. Toma, 50 pavos me ha dado. O sea, tiene propuesta muy linda, tío. Lo del Spirit Fighter. Combinado con Moonlighter. Es una cosa que a mí particularmente me encanta. Porque es muy chill. Y a saber cómo es la progresión, ¿no? Cuando sales a alta mar. Me imagino que más materiales. Pescar cosas más grandes. Peces más chulos. Y todo pues mejorando un poquito también tu casita. Y demás. Está guay. Solo que creo que necesitan mucho trabajo por delante todavía. El juego está muy verde. Tiene muchísimos bugs. Pero oye. A mí particularmente. Me ha gustado. Gente, es una promo. Añadid al juego vuestra lista de deseados. Y cuando esté bien el juego. Cuando esté guapo. Lo traemos de nuevo, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Y vosotros aquí en Twitch. Gente, exclamación promo. Añadidlo a vuestra lista de deseados. Que me han pagado por ello, ¿vale? Ese es el mejor juego del mundo. Gracias.